Muy bien, amigas y amigos, tal cual como les comenté, el director coordinador nacional de Fundaredes está con nosotros. Él es el profesor Javier Tarazona. Javier, bienvenido nuevamente a la entrevista. Bueno, Miguel Ángel, le agradezco a ti por esta oportunidad para, a través de esta ventana, poder comunicar los que otros pretenden callar y finalmente hablar claro y raspado. Mira, Javier, mientras se ha convertido una vez más una madeja impenetrable, incomprensible, el asunto de las vías políticas para la liberación de Venezuela, la procesión se agrava. Antes se decía la procesión va por dentro. ¿A qué me refiero yo? Al tema de los migrantes, de los caminantes, de las penurias por las que tienen que pasar en las carreteras venezolanas, pero también con la discriminación, la violencia fuera de nuestras fronteras. Y a razón de ello quería hablar contigo como director de Fundaredes. ¿Qué está ocurriendo, que conozcas, en cuanto a la evolución de caminantes que están pasando por la frontera? ¿Cuál es el número actual? ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurría antes? ¿Y qué ha pasado con los accidentados? Sí, bueno, Miguel Ángel, fíjate que es importante destacar que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha traído consigo una estampida en diversas etapas y que durante el tiempo de pandemia nosotros estamos conociendo a detalle cómo la frontera colombo-venezolana, cómo la frontera con Brasil, cómo la frontera con las islas holandesas, Aruba, Curacao, Bonairi, cómo la frontera con Trinidad y Tobago, identifican, registran, permiten conocer una tragedia cada día con cada persona que decide. O separen una lancha o simplemente atravesar un paso ilegal conocido como trocha para buscar un beneficio distinto al que no se consigue aquí, como lo es poder satisfacer sus necesidades básicas. Durante las últimas semanas hemos conocido ciertamente de mayores vulnerabilidades que están viviendo hoy los migrantes, toda vez que el migrante que está saliendo en este momento está en una condición de pobreza extrema, está en una condición de desnutrición. Por ejemplo, en las próximas horas ustedes verán público nuestro boletín número 27 de investigación y en este registramos testimonios de vulnerabilidad de venezolanos que han tenido que venir desde el oriente y el centro del país a la frontera para salir, para huir, pero que viven vulneraciones en territorio venezolano con cuerpos policiales, con Guardia Nacional, con ejército venezolano, que terminan incluso, bueno, utilizando o pretendiendo utilizar el cuerpo de las mujeres que caminan horas que caminan largos, proyectos de kilómetros para pedirles, permitirles el paso a través de las alcabalas. Es decir, la Guardia Nacional, la Policía Nacional está obstruyendo, está obstaculizando el paso de estos migrantes que han salido desde el oriente y del centro del país e incluso, además de pedirle dinero, se han atrevido a pedirle cuerpo a cambio de permitirles pasar. La tragedia que se vivió hace unos días en el estado Táchira, específicamente en Tapacho, donde un grupo de migrantes, específicamente 32 migrantes que subieron a un convoy militar y que terminó esto en una tragedia, y una tragedia continuada, porque ahí están en el hospital central sin atención médica, sin poderles intervenir, y los que están muertos sin poderles darle cristiana sepultura. Esta situación, nosotros estamos haciendo indagaciones porque estamos presumiendo, mi respetado Miguel Ángel, que estamos frente a un reclutamiento por SOS. Hubo un acuerdo para esa cola que le dieron a estos migrantes, a estos migrantes, los militares, que los jóvenes entre 17 y 21 años que estaban migrando se quedaran de recluta para las Fuerzas Armadas venezolanas. Ese acuerdo a cambio de darle la cola entre un trayecto de San Cristóbal hasta San Antonio del Táchira. Esta situación está nuevamente reflejándose en territorio venezolano, en los estados fronterizos estamos viendo cómo las Fuerzas Armadas están reclutando a jóvenes, pero el tema de los migrantes nos ha llevado a conocer cómo en las trochas, donde operan los grupos armados irregulares, con la complicidad del Estado venezolano, vienen siendo vulnerables los jóvenes, vienen siendo vulnerables las mujeres, y frente a esto nosotros les estamos presentando en las próximas horas nuestro boletín. Pero está bien, Javier, pero aclárame este asunto, porque es grave lo que estás diciendo. Sobre todo conociendo que Fundarredes en varias oportunidades ha alertado sobre el reclutamiento de jóvenes y de niños venezolanos incluso, por fuerzas irregulares. Tú me estás hablando de que esto era un reclutamiento forzoso para que los muchachos de 17 años en adelante se quedaran en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o para que los muchachos pasaran a formar parte de los grupos irregulares. Acláramelo, porque no me quedó eso despejado. Mira, ciertamente hay un reclutamiento de los menores de edad, entre 17 y 21 años, menores y mayores de edad, para las Fuerzas Armadas Venezuelanas. Sin embargo, tengo que señalar que el reclutamiento de los grupos armados irregulares en frontera se hace con la complicidad del Estado. De manera, Miguel Ángel, que tengo que decirte, que por un lado reclutan para tener soldados las Fuerzas Armadas, pero por otro lado los soldados permiten el reclutamiento de jóvenes venezolanos por parte de los grupos armados irregulares de origen colombiano, como el ELN, como la FARC. Hace apenas unos días presentamos un testimonio del señor Marco Aurelio, que es habitante de La Blanquita, municipio Córdoba, Estado Táchira, que no solo denuncia el reclutamiento y el entrenamiento de menores de edad en fincas que han expropiado a través del INCI los grupos armados irregulares, sino que también dice o hace una afirmación que hemos venido investigando que se convirtió en un patrón de comportamiento de normalidad de estos grupos, que es convertirse en los nuevos terratenientes del Zulia, del Táchira, de Apure, Bolívar, Amazonas. Es decir, el ELN y la FARC llegaron para quedarse y llegaron para apropiarse de nuestras tierras, para explotar nuestras tierras con narcotráfico, con extracción de oro, coltán, diamante. Y este tipo de actividades, sin duda alguna, son desarrolladas con la mirada complaciente del Estado y de las Fuerzas Armadas. Bien, aquí tengo yo justamente ese testimonio del señor Marco Aurelio. Vamos a escucharlo y luego procedimos en esta conversación sobre asuntos tan graves que tenemos con Javier Tarazona, director de Fundarredes. Con grupos irregulares que están habitando en la aldea La Blanquita aproximadamente más de cuatro años se introdujeron en ese momento cuando era gobernador Bien Mamura. Fue cuando se empezaron a llegar fuertemente estos grupos irregulares que se hacen llamar guerrillas, dominando totalmente la zona. Nosotros somos copropietarios de una finca denominada Palermo, la cual se nos despojó con un ciudadano que se le dio un título de adjudicación, no la poseía, la poseíamos en ese momento nosotros, somos los propietarios legales de esa propiedad y el Instituto Nacional de Tierras para ese entonces con un documento fraudulento se los da a este señor, Juan Carlos Becerra, se llama ese. Nos desalojaron arbitrariamente, ¿no? Sin respetar los derechos humanos, ni juicios, ni nada. Fuimos y llevamos a las instancias legales por tribunales y no hemos conseguido ninguna respuesta. Fuimos nosotros personalmente a la propiedad cuando este ciudadano, Juan Carlos Becerra, amparado por estos grupos irregulares, nos llegaron y nos amenazaron en la propiedad de que teníamos que desalojarla. Llegaron armados, diciéndonos que si nosotros teníamos armas, que teníamos que entregárselas porque el asunto que podían estar armados ahí eran ellos. Estos grupos irregulares han estado bastante frecuentando la zona donde yo estoy viviendo. Están reclutando menores de edad. Ya no se le ve con una pistola, ya no se le ve con un revólver, sino ya estamos viendo fusiles donde miembros del Consejo Comunal de la zona le están prestando toda la colaboración. Se hacen reuniones, luego se les participa a estos grupos irregulares para que den su opinión de qué alineamientos deben de tomar con la comunidad. Ya no es un cuento de hadas, ya es la realidad de lo que estamos viviendo en el municipio de Córdoba, donde ya hay muertos. Han aparecido ya varios muertos en la carretera, no se sabe quién nos mata. El Estado no está haciendo nada. Al contrario, circulan libremente. Ahí, como ustedes saben, en el municipio de Córdoba están comandos cerca de la Guardia. Están todos los medios de seguridad cerca y ellos prácticamente están como que trabajando conjuntamente porque nadie hace nada. Ellos andan circulando por todos lados con fusiles y todo y no hay ninguna fuerza armada que empare eso. Bueno, y ante tan grave denuncia, testimonio hecho por cosas vividas, este señor Marco Aurelio, de nuevo ha insistido, Fundarredes ha insistido, en elevar esto al conocimiento de autoridades nacionales. Perdón, parece tonta la pregunta, pero como hay que cumplir con los extremos, con los requisitos, con los protocolos, pues lo pregunto. ¿A dónde llevaron este testimonio? ¿Hasta dónde ha llegado el conocimiento en medio de las instituciones del Estado venezolano y cuál ha sido la respuesta para lo de Marco Aurelio? Bueno, desde Fundarredes, como una organización promotora y defensora de derechos humanos, como también de la democracia y la libertad, actudimos ante las instancias del Estado local, nacional e internacional, y hemos ido a la Defensoría del Pueblo y hacemos responsables por la vida de este ciudadano. Quiero decir que a esta hora, cuando estamos haciendo este programa, está en riesgo la vida de él y de su familia por denunciar, por ser un valiente y no ser indiferente frente a lo que ha sido la colonización de territorios venezolanos de propiedad privada por parte de grupos armados y regionales. Hemos presentado esta denuncia ante la propia Consejera de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Bachelet, así como también Miguel Ángel le hemos presentado esta denuncia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante las últimas horas, nuestra organización ha hecho formalización de la vulnerabilidad que tiene esta familia y hacemos responsable el Estado venezolano por lo que le pueda pasar a él. Sabemos y conocemos que está tramitándose en el Ministerio Público una medida de protección, pero también conociendo el retardo, la denegación de justicia que hay en Venezuela, sabemos que la vida de ese señor, Martín Coburelio, está en manos del Estado venezolano. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Estamos conversando con Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundar Redes. Son graves los planteamientos, están haciendo las diligencias, está a la espera de las respuestas. El Ministerio Público en Venezuela, el despacho, suponemos nosotros, de Tare William Saab, debería entonces proteger la vida de este señor, Marco Aurelio, para además atender la denuncia en general de la que está conociendo. Al regreso, respóndeme, ¿qué ha ocurrido en términos numéricos con la evolución de los migrantes? Me decías que la calidad además de los migrantes, su situación de vulnerabilidad por estar en la franja de miseria o de pobreza, hacía que la situación fuera mucho más difícil. También hablaremos de lo que está ocurriendo con los migrantes puertas afuera y esta noticia de esta semana de dotación de arma a cuadros del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano luego que tú nos has contado en repetidas oportunidades que están en cuánto, en 13, 14 estados, en cuánto de... 20 entidades del país tiene presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano y voy a compartir contigo la infografía para que la pueda presentar en la ocasión. Muy bien, ya venimos, Javier Tarazona está con nosotros, no se muevan de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!